Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras cuatro jornadas de caza en Parque Fernando, os traigo los tres lances de los tres diamantes que batí en esa reserva argentina. Y sin más preámbulo, ¡comenzamos! Enfrente tenemos un rebaño de Axis, vamos a mirar, vemos ahí las huellas, está un medio, mira, ahí tenemos uno grande, un nivel 5, un nivel 5 media, vamos a coger el 2.43 y disparamos. Veamos de nuevo el disparo, le hemos impactado en el pulmón, o doble pulmón, sale el animal corriendo, vamos a ver si cae, ya se ha parado, ya se ha parado el contorno, ese animal está muerto, así que vamos a recogerlo, vamos a ir despacito a ver, porque puede haber algún otro por aquí, pero con tanta excesura es complicado, llamamos a Parrete para que se venga con nosotros, vamos a mirar, pero no, hay mucha vegetación y no es posible mirarlo. Lo mejor es pillarlos cuando están bebiendo, pero en esta ocasión lo hemos encontrado que estaban aquí comiendo, así que vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro 5 media, tiene una cuerna bonita, un diamante, 225.60, efectivamente, un doble pulmón, una cuerna muy aceptable, lo disecamos, y yo os voy a poner el mapa, para que veáis dónde ha sido, veis los bebederos que tenemos al lado, está buscando los bebederos, pero lo hemos pillado dirigiéndose al bebedero, así que vamos a seguir con la caza. Nos encontramos en el lago más meridional de la zona del lago bebé, vamos a buscar búfalos, mira, ahí tenemos un buen rebaño, un 7, mira, un legendario, un legendario, pues vamos a coger nuestros 300, nos acercamos a la orilla, e intentar el lance. Vamos a ver, apuntamos, respiramos, y disparamos, veámoslo otra vez. Le hemos impactado en el pulmón, ya vemos cómo sale corriendo el animal, vamos a ver, continúa corriendo, ya la ha bajado al 50%, ese animal está muerto, se han revolucionado todos los búfalos que estaban con él, vemos también un puma bebiendo, vamos a seguir a nuestro legendario, y ya, ya se lo ha cortado el contorno, y ese animal está muerto. Vamos a hacer el lance al puma, es un mítico, cambiamos de arma, vamos a ver, vemos la distancia, cogemos el 308, calibramos la distancia, calibramos la distancia, 300 metros, apuntamos, y disparamos, veámoslo de nuevo. Un buen impacto en el pulmón, sale corriendo el animal, pero ese animal ya está muerto, y cae muerto, justo al lado del legendario que tenemos allí. Pues vamos a ir a recogerlo, mira, ahí tenemos dos animales, una es, un macho nivel 3, y un macho nivel 7, pues vamos a hacer el lance a nivel 7, cogemos el 300, respiramos, y disparamos, veámoslo de nuevo. Un buen impacto en el pulmón, no sé si habrá atravesado el siguiente, vamos a ver, 50%, el otro sale huyendo, ya vemos que está a 25, o sea, sí que ese animal está muerto, recargamos la munición, y vamos a darnos la golpecita, sí, mira, vemos las tres muertes, vamos a bordear todo el lago, aquí el lago que tenemos más al sur, en la zona del lago bebé, concretamente al sureste, así que, vamos a bordear toda la, la orilla, un poquito más atrás, podemos también encontrar, en otro área distinto, algún bebedero de axis y de muro, se nos va a poner la, las pulsaciones a mil, pero bueno, no nos importa, hemos hecho tres lances, tres buenos animales, ya ve la puntuación que nos arroja, escuchamos, hay una, una llamada de advertencia, de una hembra de puma, pero no la localizo, y escuchamos, aquí a nuestra derecha, también, llamadas de advertencia, de los búfalos de agua, hay que tener cuidado con ellos, porque cuando se vuelven agresivos, con dos empujones, nos mandan al puesto, pero ya, vemos aquí, los bebederos, este me imagino, que será, sí, de puma, un bebedero de puma, vemos la hora que tenemos ahí, así que ya sabemos, donde tenemos que visitarlo, ya está, a esa hora, una lástima, no tener una zodia, para cruzar de orilla a orilla, como podemos encontrar, en misisipio, o incluso también, en cuatro colinas, en la zona del río grande, tenemos una barca, para cruzar de lado a lado, aquí deberíamos tener, una pequeña, canoa, inflable, para cruzar de orilla a orilla, y no tener que pegarnos, estas caminatas, pero bueno, es lo que hay, así que chicos del hunter, el próximo DLC, una zodia de goma, para poder cruzar, las masas de agua, yo la compraría, seguimos corriendo, ya tenemos, las pulsaciones a mil, así que vamos a ver, si localizamos a, primero, al nivel 7, que lo tenemos, por esta zona ya, creo que un poquito, más para adelante, al lado de aquella roca, que vemos allí, porque se quedó ahí, un poquito trabado, en la roca, así que vamos a, a ir sacando el GPS, y a calmarnos un poquito, para que se nos bajen, las pulsaciones, porque las tenemos, a punto de darnos, un infarto, seguimos corriendo, un poquito más, y vamos a sacar el GPS ya, si estamos llegando ya, a la zona, vemos la, la presión cinegética, vemos ahí también, que tenemos una zona de patos, y vemos el, si ya vemos el sangrado, le decimos a, a perrete, que se venga con nosotros, no, no era sangrado, me había equivocado yo, me había equivocado yo, pensé que era el sangrado, pero no, vamos a ir, andandito un poquito, venga, a perrete, búscame lo que tiene que estar, por esta zona, a ver si el perrete, viene por detrás, vamos a ver, otra vez, que busque la sangre, a ver si le da el viento, yo creo que si, ya sale corriendo perrete, vamos a ver, ya hemos llegado ya a la ropa, que decía antes, así que el disparo, ha sido por aquí, cerquita, ya sale como una exhalación, perrete, pues vamos a, a darnos otra, otra carrerita, ya ha cogido el rastro de la sangre, si mira, lo tenemos aquí, en impacto, así que le hemos tocado un pulmón, pues vamos a, a recoger a nuestro animal, que ya vemos aquí, el sangrado, un sangrado grande, ya perrete, nos está reclamando, está muy cerca, ya vemos el contorno océano, del, del búfalo nivel 7, presumo que, por la cuerna que tenía, sería un, será un oro, vamos a ver la puntuación, efectivamente, un oro, 153, y ahora vamos a, a recoger al, al legendario, nos vamos a dar, otra pequeña carrerita, venga perrete, búscame a ver si, encontramos algo, por aquí ahora, que yo creo que si, lo vas a encontrar, si, sale corriendo, sale corriendo, perrete, se queda un poquito parado, sigue oliendo, a ver, si, ya sale, ya sale corriendo, ya tiene el rastro, un rastro claro, así que vamos a, a seguir a nuestro carrete, aunque lo podemos ver aquí, por el, por el GPS, vemos los bebederos, vemos el sangrado, el sangrado no, no es muy grande, pero bueno, vamos a seguir buscándolo, vemos aquí, tenemos otro bebedero, de búfalos, y ya vemos el contorno oceán, ya vemos el contorno oceán, no, ahí si tenemos un sangrado grande, ese sangrado sería, de algún otro animal, que hicimos un lance antes, y saldría por ahí corriendo, vamos a ver, un diamante, madre mía, que puntuación, 176,80, el diamante, búfalo de agua, más grande que he cazado, hasta la fecha, vamos a disecarlo, que no se me olvide, y le decimos a perrete, que vaya a buscar el puma, que tiene que estar muy cerquita, venga perrete, búscamelo, que vimos de la otra orilla, que cayó, cayó muy cerca, y mira, ya vemos aquí, ya vemos el sangrado, y vemos ahí el animal, un mítico, tenemos un oro, 37,90, por poquito nos llegamos, a los 38, y os voy a poner el mapa, para que veáis en la zona, que ha sido, mira ahí tenemos un 5, que han sido abatidos estos animales, y creo que vamos a, a continuar con la caza, enfrente vemos un Zerpikapra, con los cuernos grandes, por lo menos un nivel 4, vamos a ver, mira un nivel 5, medio, nivel 5, media, cogemos el rifle, no nos avanza, que es el 308, coge este el 243, que si no lo cagamos, disparamos, veámoslo de nuevo, un buen impacto en el pulmón, o doble pulmón, sale el animal corriendo, y ya vemos que, que ha muerto, se le ha apagado el contorno, resaltado que tenía en rojo, y vamos a, a recogerlo, la verdad es que, es raro que encontremos, un, un Zerpikapra solo, porque últimamente, por esta zona, que tenemos los bebederos, los, los encuentro en, en rebaños, pero bueno, me alegro que la hayamos visto, y hayamos hecho el lance, aunque casi la fastidiamos, perdonar antes, por haber dicho, que casi la cago, porque si hubiéramos disparado, con el 308, nos hubiera penalizado, y si, fuera un diamante, pues, nos penalizaría, y nos hubiera dado dolor, vamos, vemos el sangrado masivo que tiene, por lo menos, doble pulmón, eso pienso yo, y vamos a ver, la, la puntuación que nos arroja, un diamante, 136,30, un diamante muy bonito, madre mía, que animal más precioso, así que vamos a hacer, la captura, para la portada del vídeo, lo disecamos, y os voy a poner el mapa, para que veáis, donde ha sido, en el lago del prado de lupinos, veis todos los arrebaderos, comederos, y zona de descanso que hay, y yo creo que voy a ir, a montar el vídeo, si te ha gustado el vídeo, dale like, y suscríbete a mi canal, y como siempre os digo, muy buena suerte, y buena caza, hasta la próxima.